Para hacer tu receta del risotto, lo primero que vamos a hacer es medir todos los ingredientes. Tengo aquí el vino blanco, cielo blanco de Rivero González. Vamos a utilizar nada más media taza. Entonces, el resto del vino te recomiendo que lo enfríes y te lo vayas tomando mientras vamos cocinando. El arroz del risotto tiene la particularidad de que es un grano un poquito más gordito. Contiene mucho almidón. No lo enjuagues a diferencia de otros arrozos, porque al enjuagarlo lo que hacemos es que quitamos almidón del arroz. Y en este caso vas a necesitar el almidón para lograr esa textura cremosita. La crema la medimos. El aceite no lo necesitamos medir, pero tenlo preparado. En el caso del caldo de pollo, este caldo de pollo está preparado con los huesos del pollo. Puedes utilizar uno hecho por ti con huesos o puedes utilizar este que ya viene listo. Vamos a medirlo. Tú necesitas para esta receta dos tazas de caldo de pollo. Entonces, está muy concentrado. Entonces, vas a agregar un poquito de agua para completar las dos tazas. Y en un momentito más lo vamos a pasar a una olla. Lo vas a calentar nada más para que esté tibiecito y lo vas a probar. Si le hace falta un poquito de sal, pimienta, le puedes agregar a tu gusto. Sobre las espinacas, vamos a porcionarlas. Vas a quitarle nada más los tallos y vas a dejar la hoja completa. La vas a lavar muy bien bajo el chorro de agua y las vas a cortar en porciones comestibles, más o menos trozos así. Al cocinarlas se van a hacer muy chiquitas. Entonces, puedes dejarlas más o menos de este tamaño. Sobre tu queso, este es un queso añeja, panela añejo, delicioso, de un lugar que se llama Mi Pueblo Mágico, en Zacatecas. Está bastante rico, es muy parecido a la textura del pano sano. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a rallar. Necesitamos más o menos tres cuartos de taza. A esta cantidad está perfecta. El resto del queso lo podemos cortar en cuadritos y no lo podemos tomar con nuestro vino. Para los champiñones, vamos a cortarlos en rebanaditas delgaditas. No es necesario que estén demasiado delgados porque al cocinar el risotto también se cocina el champiñón y va a quedar bastante delgadito. Entonces, vas a cortar algo así. Si quieres que tus champiñones pasen desapercibidos un poquito más en el risotto, puedes cortarlos todavía un poquito más en cuadritos. A mí la verdad me encanta el champiñón, entonces lo vamos a dejar así completo. En el caso del ajo, vamos a, primero, el ajo tiene esta cascarita, entonces con la parte de la palma de tu mano voy a aplastar el cuchillo. De manera en que truene todo el ajo y así le puedo quitar la cáscara más fácil. Lo voy a picar finamente, bien importante que esté finamente, para que no se sienta tan fuerte en tu risotto. Para la cebolla voy a utilizar un, más o menos como un cuarto de tu cebolla o un poquito menos. Le vamos a quitar la capa de amero afuera, que generalmente es la capa que empieza a oxidarse más rápido. Y vas a cortar tu cebolla en láminas bien delgaditas para lograr cuadros bastante chiquitos. Si ya tienes todos tus elementos picados y cortados, entonces empezamos a cocinar. Yo voy a utilizar esta olla. Yo voy a utilizar esta olla de aquí. Esta tiene un buen tamaño para las cuatro tazas de arroz que vamos a cocinar. Si vas a cocinar para cuatro personas, cuatro tazas está perfecto. Si comen mucho, a lo mejor pudieras agregar una taza más de arroz. Entonces, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para cocinar el risotto es que en otra olla más chiquita vamos a colocar el caldo de pollo, lo vamos a calentar y lo vamos a probar. Entonces, yo lo voy a hacer en esta ollita. Voy a poner el caldo de pollo en las dos tazas. Lo voy a prender. Y lo probamos. Si sientes que le falta un poquito más de sal, lo puedes hacer. Si sientes que le falta un poco más de sabor a pollo, siempre puedes agregarle una media cucharita de consumo de pollo de cualquier marca que te guste. Si está deliciosa el caldo, está deliciosa el caldo. Si ya está delicioso, entonces puedes empezar a hacer el risotto. Y vamos a empezar con nuestra olla. Tiene fuego, voy a agregar la mantequilla. Y un poquito del aceite de oliva, 13 lunas. Yo lo voy a hacer con una pala de madera, pero puedes cruzar cualquier momento en el que quieras. Vamos a derretir completamente la mantequilla. Y una vez que esté derretida, vamos a agregar cebolla y ajo. Doramos cebolla y ajo y luego doramos en la rosa. Aproximadamente unos 4 minutos. Ten mucho cuidado de que tu agua y tu cebolla no vayan a quemarse. Sobre todo porque como la mantequilla está muy caliente y el agua se quema muy rápido, si sientes que se está quemando, siempre puedes bajar el fuego a fuego. Esta mantequilla que tienes aquí es la mantequilla de la estación. Es deliciosa. Le da un toque riquísimo al risotto. Cuando tu rosa empiece a ver doradito, que te vas a dar cuenta porque cambia el color de la rosa de blanco a un poquito más pechicito. Como se ve todo brillosito, entonces vas a agregar el vino blanco. La media plaza de vino blanco, el cielo blanco de un verbo, ¿sabes? Vas a agregarlo todo. Lo hace que quitar para que se evapore completamente. Te recomiendo que tengas el fuego muy muy bajo para que no hierva. El chiste es que se evapore sin el vino. Algo así. Una vez que se haya evaporado por completo, entonces vas a empezar a agregar de media taza en media taza tu caldito de pollo. Listo. Ahí está casi evaporado por completo. El recinto es una preparación que tiene que estarse moviendo constantemente. Entonces hay que ponerle mucha atención a no olvidar las esquinas de tu molde, perdón, de tu olla o sartén, porque podría llegar a fregarse y quemarse de esa forma. Voy a agregar la primera media taza. No tienes que medirlas, puedes calcularme. Y vamos a cocinarlo hasta que reduzca. El fuego debe ser fuego medio. Si notas que está evaporando demasiado rápido, puedes bajarle un poco. En este caso el fuego no, fuego medio. Voy a hacer eso para que lo vean. Esa cantidad de fuego es suficiente. Y recuerda estar cocinando, estar moviendo constantemente. Para mezclar, te recomiendo que lo hagas suavemente, moviendo tu pala de un lado al otro. No lo hagas muy brusco, porque cuando empieces a salir el almidón, que lo vas a lograr cuando se empiece a cocinar el almidón, va a empezar a hacerse como pegajoso. Y si es muy brusco, el movimiento puede llegar a batirlo de más. Entre más tiempo pasa, más cocido se hace tu arroz y más delicado se agarra. Como ya queda muy poco líquido, entonces voy a agregar un poquito más de mi carne de pollo. Y nuevamente vamos a esperar a que todo el arroz se absorba de este caldito y se acabe completamente. Como el arroz ya ha consumido casi todo el caldito, voy a agregar un poco más. Voy a agregarlo ahora todo. Voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Cuando lo hayas consumido todo por completo, entonces voy a agregar la crema, el queso, los champiñones y las espinajes. Como ya está casi espeso, entonces vamos a agregar ahora sí la crema. Finalmente voy a agregar los champiñones y las espinajes. Este momento es el más delicado de tu arroz a la correa. Ten mucho cuidado de no batir con mucha fuerza. Vas a estar mezclando hasta que la consistencia sea la correcta. Tienes que tener mucha paciencia porque a veces puede tardar un poquito. Tienes a la mano una cuchara para hacerlo. La consistencia del risotto tiene que ser no crujiente y tampoco completamente aguada. Vamos a buscar un pleno. Con el mismo calor de tu arroz, vas a cocinar las espinajes y los champiñones. Baja tu fuego a lo más bajito que se pueda y vas a estar dando vueltas hasta que el champiñón esté cocido y tu arroz tenga la consistencia correcta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.